Después de mucho tiempo y acoso por parte suya, por fin les tengo el épico resumen de Spider-Man No Way Home. Pero antes por favor no olviden suscribirse para los 3 millones, hay muchísima gente que mira los videos fielmente pero no se suscribe. La historia comienza donde nos dejó Spider-Man Far From Home. Misterio reveló la identidad secreta de Peter y como consecuencia el mundo se vuelve loco. Y ahora llegan helicópteros a su casa y también caen los federales y arrestan a Pedrito. Nuestro héroe trata de explicarles que él no mató a Quentin Beck, fueron los drones. Pero como él era el dueño es todo un tema ilegal y como personas cercanas a él, MJ, Ned y la tía May también están en problemas. Por suerte llega a asesorarlo el mejor abogado del mundo, Matt Murdock señoras y señores. Matt le dice a Pete que por ahora los cargos no procederán pero que debe estar muy cauteloso y justo entra un ladrillo por la ventana. Pero el buen Daredevil lo atrapa y Peter se queda como pensando, a ver, a ver, ¿qué pasó? Como su dirección ahora es de dominio público, Happy se ofrece a darles al ojo a Peter y a la tía May en su lindo apartamento. Y bueno, Pete y MJ hablan de su futuro y de aplicar a la universidad y también de lo mucho que se gustan. Y cuelga tú, ay no bebé mejor cuelga tú, y Happy les dice que no jodan y que se duerman. Cuando le toca volver a la escuela, Peter se da cuenta de que ahora es toda una celebridad y mientras hay quienes lo aman por sus actos heroicos, también hay quienes lo consideran un asesino, pues piensan que Misterio era un héroe y es todo un tema. La cosa es que Pete, MJ y Ned acuerdan postular a las mismas universidades, para que, de una forma u otra, puedan estudiar juntos y seguir siendo buenos amigos por siempre. Y comienzan a llegar las cartas, y esta dice que no, y llega otra, y parece que esta tampoco, y llega la solicitud más importante, la de MIT. Y los amigotas se juntan para abrir su sobre juntos, pero Peter fue rechazado por su controversial reputación y a los pobres Ned y MJ también los rechazan por ser sus amigos. Básicamente la vida de Pedrito Parker está arruinada al igual que las de aquellos que más quiere. Por ello, Peter acude al lugar más mágico de Nueva York, el Sanctum Sanctorum. Aquí se encuentra a Wong, quien ahora es el hechicero supremo, porque Strange se desapareció como recordamos cinco años con el chasquido de Thanos y pues, hacía falta personal. Pete habla con Strange y le explica todo lo que está pasando y le pregunta si podría ser chévere y retroceder el tiempo para que nadie conozca su identidad secreta. Pero Stephen ya no tiene la gema del tiempo, por lo que no puede ayudarlo. Y Peter le dice, ¿pero y ahora qué hago, mister? Y Strange responde, Pues, jódase. Sin embargo, algo que Wong dice le da una idea a nuestro hechicero favorito. Él podría ayudar a Pete usando las runas de Kafka, un simple hechizo para borrarle la memoria a todo el mundo y que olviden que él es Spider-Man. Pero Wong le dice, No perro, ese hechizo abre el multiverso. Y Strange responde, Ay, pero mira al niño, pobrecito. Así que Wong solo dice, Ah, bueno, yo no sé, adiós. Strange lleva a Peter al sótano del Sanctum, donde hay unas ruinas que datan de hace miles de años. Aquí, Strange prepara el hechizo cuidadosamente y todos en el mundo olvidarán la identidad secreta de Spider-Man. Pero Pete le pide que porfa MJ no lo olvide y toca alterar el hechizo. Y luego también que Ned tampoco lo olvide y de nuevo alterar el hechizo. Y luego, Ay, no, que mi tía May se muere y también de nuevo lo cambian. Y una ultimita, profe de veras, que Happy tampoco me olvide. Y el hechizo se va a la... Y se abre una grieta en la realidad y... Epa, ¿esas sombras brillantes del escorpión? Bueno, Strange logra contener su hechizo antes de que este afecte más la realidad. Y le grita a Parker por ser tan huevón. Y luego nos enteramos de que Pete ni siquiera intentó llamar a la universidad. Para pedirles que reconsideren en admitir a sus amigos. Y de frente optó por querer borrarle la memoria a toda la humanidad. Y Strange se empincha muchísimo y lo bota por imbécil. Desesperado, Pete sigue a una corresponsal de MIT mientras esta se dirigía al aeropuerto. Y la aborda en plena autopista para pedirle que porfa no rechace a sus amigos. Pues ellos no hicieron nada malo y son personas brillantes. Pero antes de que pueda continuar con su discurso, su sentido arácnido se activa. Y la gente corre despavorida. Y empieza el caos y las explosiones. Y después de 17 años, vemos una vez más al único e inigualable Doctor Octopus. El Doc parece alterado y le exige a Peter que le diga dónde está su máquina de fusión. Y Pete no entiende de qué carajos habla. Pero no importa, pues Doc Ock lo ataca con todo. Y le tira carros. Y en medio de esta pelea, Peter salva a la corresponsal de MIT un par de veces. Pero Octopus lo atrapa y lo pone contra una pared y se prepara para matarlo. Pero el nanotraje Stark lo protege. Y al ver a Peter sin máscara, Octopus entiende que este no es el hombre al que él busca. Y en cuanto al nanotraje, este se mezcla con los tentáculos de Otto. Y ahora Pete puede sincronizarlos con su traje como si fueran auriculares. Y así toma el control de estos apéndices. Y Doc Ock está incapacitado. La corresponsal de MIT le dice a Peter que no olvidará lo que hizo por ella. Y que hablará con la junta para que les den a él y a sus amigos una segunda oportunidad de ingresar. Y luego se va y regaña al Doc Ock por tratar de matarla. Y antes de que Pete pueda seguir interrogando a su nuevo amigo, su sentido arácnido se activa una vez más. Y cae una bomba muy conocida. Y después de 20 años, vemos una vez más al único e inigualable Duende Verde. Pero antes de que este ataque, Strange teleporta a Peter de vuelta a las catacumbas del Sanctum. Y le explica que como él arruinó el hechizo, ahora todos aquellos que conocen la identidad secreta de Spider-Man están aquí. Sean de este o de otros universos. Y encerrados aquí ya tenemos a Otto, ya nada menos que el lagarto del universo de Andrew Garfield. Strange le dice a Peter que debe buscar a todos los visitantes de otros universos y traerlos aquí. Usando este tipo blaster mágico, y desde aquí el hechicero los devolverá a su mundo. Y problema resuelto. Peter le dice que ok, pero que necesitará ayuda. Y para ello trae a su chiquibaby y a Ned. Ellos empiezan a buscar por las noticias cualquier cosa rara que pueda darles un indicio de dónde encontrar a estos visitantes. Y Ned dice que hay varios reportes raros cerca de una planta eléctrica. Pete dice que debe tratarse del elfo verde que vio en el puente. Pero Otto interviene y le dice que no puede tratarse de él, pues están hablando de Norman Osborn. Un brillante científico que enloqueció y murió peleando con Spider-Man hace años. Y claro, si recuerdan mi resumen de la primera película, lo vimos morir. Pedro igual se dirige a la planta de energía, y como unos fans de Misterio le tiraron pintura, tuvo que darle vuelta a su traje y se ve bien facherito la verdad. Pete siente que algo no anda bien, y tras él se materializa el torturado Max Dillon, Electro. Spidey trata de transportarlo al Sanctum rápidamente, pero como es intangible termina mandando un árbol. Y Electro se siente amenazado y empieza con unos ataques eléctricos con Dubstep, y nuestro héroe es rápido, pero el Chispas logra pegarle una. Y cuando va a freírlo por completo, aparece el hombre de arena, Flint Marko. Él piensa que este es el Peter de su universo y le pide explicaciones de qué carajos pasa, y Spidey le dice que primero lo ayude. Por lo que ambos unen fuerzas para detener a Electro, y Flint de verdad que se luce distrayendo a Chispas. Mientras que Pete destruye las fuentes que le dan energía. Descargado, vemos que Max cambió un poco al llegar a este universo, pues pasó de verse así, a verse así. Y Peter le explica que este no es un universo, y Max dice que aquí la energía se siente diferente, y que le gusta. Pero bueno, hay un problema. ¡Rayos, está desnudo! Por lo que Pete envía a Max al Sanctum, y Marco piensa que lo mató. Y Pete le dice que no, pero este se pone muy agresivo, por lo que ahí también encerrado por Brusco. Y vemos a todos estos villanos interactuar y compartir sus historias de origen. Y qué bonito hacer amigos criminales. Al día siguiente vemos a Norman en un callejón, luchando con su otro yo. Y para no tener que escucharlo más, destruye la máscara del duende verde. Él acude al refugio donde trabaja la tía May, esperando obtener la ayuda de Spider-Man. Pero de nuevo, al ver a este Peter, entiende que no es el suyo. Norman les dice que está desesperado. En este universo, alguien más vive en su casa, y Oscorp no existe, y no sabe nada de su hijo. Pobre cosita fea. Norman trata de explicarles cómo funciona la bipolaridad, barra esquizofrenia que le causa el suelo del duende verde. Pero May y Peter lo único que entienden es que está muy perturbado. La tía le dice a Pete que él y los otros visitantes necesitan su ayuda. Pero Pete le dice que no, o que más oportunidades tienen regresando a su propio universo. Pero May le dice que eso simplemente sería lo más fácil para él, y que estamos aquí para ayudar a la gente. Convencido por su tía, Pete llega al Sanctum con Norman. Y el míster se maravilla con este concepto de magia, y se sorprende al ver a Octavius. Y se sorprende aún más cuando éste le dice que él murió hace años. De hecho, Sandman explica que ambos murieron. Primero el duende verde, y luego Doc Ock. Ambos cayeron en batalla contra Spider-Man. Pero lo que Octavius recuerda es que estaba a punto de matar al trepamuros, y de la nada estaba aquí. Y de hecho, Max recuerda exactamente lo mismo. Strange llega y asume que Norman también es un hostil, por lo que lo encierra en una celda. El hechicero dice, bueno, mucho gusto ahora de regresarlos a su universo. Pero Pete le dice que mejor no, que primero los ayuden, pues si los mandan ahora probablemente morirán. Pero Strange le dice que quizá ese es su destino, y que en el gran cálculo del cosmos, su muerte significa más que su vida. Y ya, se prepara para deshacer el hechizo, pero Pedrito le quita la caja que lo contiene. Pues necesita al menos intentar ayudar a estos dementes. Porque es lo correcto. Strange lo sigue fuera del Sanctum, y fácilmente separa a Peter de su forma física. Pero aún en estado astral, el sentido arácnido de Pete evita que Strange tome la caja con el hechizo. Y Pedrito regresa a su cuerpo e intenta escapar de nuevo, pero esta vez Strange se lo lleva a la dimensión espejo. Donde ambos protagonizan un épico enfrentamiento que de seguro costó millones de dólares hacer porque nada más miren estos efectos, perro. Bueno, al final parecía que Strange gana la batalla, pues este es su dominio. Pero Pete le da la vuelta al partido utilizando el sorprendente poder de las... ¿Matemáticas? Nah, qué presumido. Pedrito le pide perdón a Strange y le quita su anillo mágico, y le dice que volverá por él una vez que haya reformado a los villanos. Peter ahora les ofrece a los malotes interuniversales curarlos utilizando su avanzada tecnología, para que así puedan tener una segunda oportunidad cuando vuelvan a casa. Yoto le dice que se rehúsa, y el lagarto le advierte que cuando intentas arreglar a la gente, siempre hay consecuencias. A Sandman le da igual con tal de poder volver a casa, y Norman se ofrece ayudar. ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico. Pete le da la caja con el hechizo a MJ, y le dice que si algo sale mal y no sabe de él en mucho tiempo, presiona el botón. Y esto enviará a todos los villanos de vuelta a su universo. Perfectamente claro y entendido. Además, Pete le entrega el anillo mágico de Strange a Ned, para que lo guarde. Y ahora, Peter, la tía May y los malotes llegan al depa de Happy, mientras que el lagarto espera en la parte trasera de una camioneta, pues él así lo quiso. Flint se pone cómodo y... Jeje, qué gracioso, llenó todo de arena porque es el hombre de arena. Bueno, Otto sigue siendo muy escéptico de que Peter tenga las herramientas necesarias para poder ayudarlos. Pero el muchacho le enseña a la fabricadora de industrias Stark, capaz de confeccionar y construir casi cualquier cosa. Y al ver el reactor Ark, que le da energía, Max dice... Luego Max dice que le gusta su versión mejorada en este universo, y que con la nueva energía podría ser mucho más. Y conversan de cómo llegaron a ser metahumanos, y que yo me caí sobre unas anguilas eléctricas, y que yo me caí en un supercolisionador. Mientras tanto, Peter y Osborn examinan un diagrama del cuerpo de Octavius, y descubren que el problema es que su chip inhibidor está frito, por lo que la inteligencia artificial de los tentáculos domina al Doctor, en lugar de ser al contrario. Pedrito construye un nuevo chip, y Norman está sorprendido y le dice al chico que, si alguna vez busca chamba en otro universo, él lo quiere en Oscorp. Y bueno, llega el momento de probar, y el Docti dice... Pero no, el Doctor Otto Octavius está bien, y dice que por fin deja de escuchar las voces de los tentáculos en su cabeza, y por fin tiene paz. Y como ya no es un peligro, Pete le quita los nanobots del traje Stark, y ahora su traje clásico tiene una nueva pinta. Y el Doc le dice... Mientras tanto, Hap intenta comunicarse con Pedrito y le dice... Norman trabaja en los cálculos para su cura, y Otto le dice... ¡Qué genial amigo, pronto ya no tendrás a tu mitad oscura! Y Norman responde... Sí perro, solo yo. ¡Algo anda mal! Y Pete le conecta una especie de batería a Max para drenar toda la energía de exceso que tiene en su cuerpo, y volverlo un humano corriente de nuevo. Max dice que esto de renunciar a sus poderes no le gusta, pero Flint le pide que no toque nada y acaben con esto de una vez, para que él pueda volver con su hija. Afuera del edificio vemos a J. Jonah Jameson, quien ha venido para encontrar pruebas de que Spider-Man es malvado y que es una amenaza para la gente de Nueva York y todo eso. Y dale con eso. Mientras Peter diseña una cura para Flint, siente que algo no anda bien. Y de toda la trilogía de Tom Holland, esta es la mejor escena de la punzada o sentido arácnido. Todos le preguntan qué pasa, y ni el chico lo entiende, pero se ve rodeado de todos estos tipos sospechosos, y no sabe de dónde viene el peligro, pero se concentra muchísimo y detecta a su verdadero enemigo. Osborne. ¿Norman? Norman se fue de sabático, cariño. El villano ahora explica que lo ha estado observando, y que no va a permitir que los cure, pues estos son dones, no maldiciones, y se burla de que la tía May lo convenció para ayudarlos por sus ideales moralistas. May reacciona rápido y toma las curas para los villanos que faltan, y el duende verde le dice a Peter que su vida es una mierda porque siempre tiene que escoger entre una vida y otra. El duende afirma que los dioses no necesitan escoger, pues pueden tomar lo que quieran. Y esta frase resuena en la cabeza de Max, pues como recordamos, en The Amazing Spider-Man 2, Max quería convertirse en energía pura para ser un dios, y que la gente lo viera. Pete le dice a May que corra, y el chispas procede a quitarse la batería, y toma rápidamente el reactor ARC, y se llena de poder. Octavius le dice que se detenga, pero Electro lo fría y lo manda a volar. Zatman dice, ah bueno, chau a todos. Y el duende verde empieza con la paliza desarrolladora de Spider-Man. Abajo, el lagarto sale de su escondite bien insidioso, y el duende verde le está dando de alma a Peter, y suelta una frase increíble. Y Pedrito le pega con todo lo que tiene, pero el villano solo se ríe, y Dios, Willem Dafoe es debatiblemente lo mejor de esta peli. El villano deja a nuestro héroe todo maltrecho, y él sale por una ventana para escapar y dice, Ay, cama, hospital, sopita. Pero llega el lagarto y lo regresa a la pelea, porque jódete Spidey. Ahora el duende lo tira de piso a piso, y solo podemos imaginar el nivel de fuerza que el suelo del duende verde le proporciona a Osborn. Él le dice que la moralidad es su debilidad, y que la heredó de May, y que ahora por intentar arreglarlo, será el duende quien lo arregle. La tía bien valiente le inyecta la cura, pero parece que esta no estaba terminada, y no sirve. Y la tía igual trata de proteger a su sobrino, pero el duende le manda al planeador, y May sale volando. El duende se sube a su planeador y le dice que ninguna buena acción queda impune. Y luego agrega a Jódase Buen Día y le tira una bomba a May. Pero Pete logra alcanzarla y es él quien recibe la explosión, y el villano se aleja volando muy fresco dejando explosiones y caos por doquier. Parece que May está bien, y Pete dice que la cagó al ayudarlos, y que debió dejar que Strange los envíe a su mundo, y la verdad que yo creo que sí, pero la tía dice que no, que él hizo lo correcto. Pues tiene un gran poder, y con un gran poder siempre debe venir gran responsabilidad. Y ahora la pobre tía colapsa, pues resulta que se está desangrando, o tiene una hemorragia interna, no sé, pero se está muriendo. Para empeorar todo, justo llega un equipo de fuerzas especiales, y se le ordena a Peter salir con las manos en alto. Pero él no quiere abandonar a su tía May, la única madre que tuvo, y trata de mantenerla despierta, y la actuación de Tom Holland hace que esta escena duele en el alma. Sé que no estoy sangrando, pero me duele mucho aquí. Y así, después de un apresurado y sentido adiós, la tía May más joven y guapa en la historia del cine, expira en los brazos de Peter. No, no, no. Y justo llega Happy a la escena y ve todo esto, y con mucho dolor le grita a Peter que escape. Y los polis abren fuego, y nuestro eres se ve obligado a abandonar el cuerpo sin vida de May. Como Jameson estuvo fuera del edificio, presenció toda la batalla, y le atribuye la destrucción a Spider-Man, junto con la muerte de May. Diciendo que a donde sea que vaya el arácnido, la miseria y el caos lo siguen. Sus amigos ven esto en las noticias y están devastados y muy preocupados. Y MJ dice que presionará la caja, pues no logran contactar a Peter, y ya pasó demasiado tiempo. Y Ned mueve sus manos mientras dice que quisiera ver a Peter, y sale en chispas. Y MJ le dice que lo haga de nuevo, y después de un par de intentos llamando a Peter Parker, se abre un portal, y nos muestra a Spider-Man. Pero, este, este no es nuestro Spider-Man. Yo te conozco. Y en lo que fue la escena más hypeante y emocionante de la película, llega el único, el inigualable, el rompecuellos Andrew Garfield. Y Dios, tenían que estar en el cine para valorar más este momento. Miren las reacciones de la gente. Bueno, Andrew les dice que él es Peter Parker, solo que no el de este universo. Hace unos días, cuando Pete arruinó el hechizo de Strange, este Pete llegó al universo de Marvel, junto con los villanos que ya vimos antes. Y la abuelita de Ned está muy orgullosa porque su nietecito es mágico, y tenemos esta divertida escena de Peter quitando una telaraña del techo. MJ le dice a Ned que lo intente de nuevo, y una vez más el gordito pide ver a Peter Parker. Y señoras y señores, después de casi 15 años, volvemos a tener a Tobey Maguire interpretando a Spider-Man. ¡Es hermosa! Ambos Spidey se miran fijamente y parece que su sentido arácnido les advierte de los poderes del otro, y tienen un duelo de telaraña súper rápido. Y luego se miran como diciendo... ¡Wow! ¡Esto es ideal! Peter Maguire también llegó aquí con el hechizo arruinado, y vio las noticias y está más o menos enterado de lo que pasó. Por lo que les dice a los chicos que quiere encontrar a su Peter, pues siente que él necesita su ayuda. Y Peter Garfield dice lo mismo. En el techo de su escuela, Peter es encontrado por sus amigos, quienes lo abrazan y le dan el pésame y todos choran juntos y qué penita de verdad. Y ve llegar a los otros dos Spideys. Ellos también le dicen que lamentan mucho su pérdida, y que entienden su dolor, pero él les dice que no podrían entenderlo, pues May está muerta y es su culpa. Y que se jodan y que ahora los enviará de vuelta a su universo. Pero MJ lo impide para que primero los escuche. Peter Maguire cuenta que su tío Ben murió, y también fue su culpa. Peter Garfield le cuenta su tragedia con Gwen, y que ello lo cambió. Siguió siendo Spider-Man, pero poco a poco fue llenándose de ira y tratando a los criminales con mayor brutalidad. Y no quiere que Pedrito termine igual. Peter Maguire cuenta que el asesino del tío Ben murió, pero eso no lo hizo sentir mejor. Y nuestro héroe les dice que quiere matar al Duende Verde por lo que hizo. Y entre lágrimas cuenta que aún puede oír a May diciendo que un gran poder... Conlleva una gran responsabilidad. Ambos Spideys conocen la frase, pues el tío Ben también se las dijo antes de morir, y esta revelación cambia de parecer a Pedrito. En el laboratorio de ciencias de la escuela, los Peter se ponen manos a la obra para curar a sus supervillanos, y Garfield ya sabe cómo crear la cura para el lagarto, y Maguire cree que puede crear un antisuero para el Duende Verde. Ned le pregunta si él también tenía un mejor amigo, y Maguire le habla de Harry, y de cómo murió en sus brazos tras intentar matarlo. Y el gordito se queda como... ¡Ah, caray! Maguire le pregunta a Garfield si tiene alguien especial, y él responde que no, pues no tiene tiempo y quizá no está escrito para ellos, pero él le dice que no le cierra las puertas al amor, pues a él le costó mucho, pero ahora las cosas van bien con MJ y viven juntos. Ya saben, MJ, la pelirroja más promiscua de la historia. Y ya, los artefactos han sido terminados, y los Peter se preparan para intentar curar a los malos mientras ellos tratan de matarlos, y los llevarán a un lugar aislado donde no puedan lastimar a nadie. Y todos se sorprenden al ver que Toby produce su propia telaraño en su cuerpo. Ned dice que los enviará por un portal, pues ahora tiene poderes mágicos al estilo Doctor Strange. Y todos dicen que sí, que es verdad, y Ned le promete a Peter que no se volverá malo ni intentará matarlo. Ok. Peter llama al Daily Bugle, y Jonah lo pone en vivo, y Peter le muestra al mundo que tiene la caja con el hechizo, y que está en la Estatua de la Libertad, para atraer a los villanos hacia él. Mientras tanto, Maguire y Garfield hablan de la vida, y como nuestro primer Spidey ya está algo mayorcito, tiene dolores de espalda. Y Garfield se ofrece a tronarle la espalda, y ya se siente mucho mejor. ¡Qué agradable sujeto! Los tres Peters hablan de sus villanos, y mencionan a Venom, y luego a Thanos, y Peter Garfield dice que, comparado a ellos, él es aburrido. Y Peter Maguire le da toda una sesión de empoderamiento y coaching, y le dice que él no es aburrido, él es sorprendente. El sorprendente Hombre Araña. Ahora por fin llega el malvado Electro, con una nueva pinta, muy fachero, no te lo voy a negar. Y el plan se pone en marcha, todos a sus posiciones, y Pedrito le tira la caja a sus amigos para que la pongan a salvo. Y Ned se dispone a cerrar el portal, pero claro, todavía no sabe cerrar portales. ¡Ah, maldición! También llegan a escena el lagarto y Sandman, y este último lo único que quiere es irse a casa, pero Electro quiere destruir la caja para no irse a casa. Por lo que el conflicto se pone algo caótico. Los Spidey se reúnen y dicen que no están trabajando en equipo, y Pedrito les dice que él sabe cómo se hace pues estuvo en Los Vengadores. Y los otros le dicen, ¡ah, qué chévere, pero qué chota es eso! Ellos se acuerdan confiar en el sentido arácnido o punzada e ir con un villano a la vez. Y se lanzan a la batalla en la toma más pearas del cine de superhéroes, y ese momento fue tan increíble e épico que hizo un montaje musical del mismo. Pero la canción tiene copyright, así que los invito a verlo en mi Instagram. Tienen el link en la descripción. Los Spideys se van pasando un mini colisionador, y Peter Maguire logra activarlo junto a Sandman. Y lo regresa a la normalidad, y Marco ya no estará jodiendo por ahí. Ahora entre todos van contra Electro, pero el reactor Ark lo hace demasiado poderoso. Y lo saca volando y a Peter Garfield está a punto de freírlo. ¡No! ¡No! Pero llega Doc Octavius al rescate, y con un tentáculo le quita el reactor, y con el otro le pone la batería de drenaje. Y así como así, Max está curado y ya no estará jodiendo por ahí. Max y Peter Garfield conversan, y Max le dice que ya todo bien, y que siempre pensó que Spidey como ayudaba a los pobres de seguro sería negro. Pero que tranquilo que de seguro debe haber algún Spider-Man negro por ahí. Es que sí entendí la referencia. Con la ayuda de MJ y Ned, Pedrito logra curar al lagarto, y vemos de nuevo el brillante Dr. Connors. Y ahora Peter Maguire y Octavius se reencuentran, y protagonizan una de las mejores escenas de toda la película. ¿Peter? Otto. Te gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Ja, ¿cómo estás? Trato de mejorar. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Y bueno, Strange por fin regresó de la dimensión espejo, y regaña a Peter, aunque está impresionado de lo que hizo por los villanos. Y conoce a los otros dos Spider-Man, pero antes de que puedan seguir hablando, llegó el malo de malos. ¡Puede salir a jugar, Spider-Man! Otto protege a Strange de las bombas, y retiene al duende con un tentáculo, y Strange jala la caja, pero esta contiene una bomba. ¡Ah, carajo! El hechizo ahora se libera, y el monumento explota y MJ cae, y Pedrito se lanza para salvarla, pero el duende verde lo atrapa y se lo lleva, y MJ sigue cayendo. ¡No! ¡No! Pero Peter Garfield se lanza a salvarla, pues no permitirá que nadie más pierda el amor de su vida, y protagoniza un épico rescate, y luego se queda mirando a MJ, recordando que no pudo salvar a su amada Gwen. Y en esta escena lloramos todos en el cine, no lo nieguen. ¡Por ti! También es un montaje musical de este momento, pero no puedo incluirlo en el video porque la canción tiene copyright, así que también os invito a verlo en Instagram. Ned también estaba a punto de caer, pero la capa de la habitación de Strange lo rescata. ¡Qué buen servicio! La realidad está cada vez más fracturada, y Strange hace lo que puede para cerrar las grietas. Pedrito intercepta al duende y toma una bomba de su planeador y la utiliza para hacerlo explotar. Y ambos se van al carajo y caen sobre el escudo de la estatua de la libertad. El duende se pone de pie y saca su cuchilla y comienza un brutal enfrentamiento. Y si antes el duende le pegó una paliza desarrolladora, ahora Pedrito se la devuelve con todo intereses. Así que te mereces ese golpe, y este otro, y este otro. Y ahora Peter sí se pasa de loco y toma el planeador del duende, e intenta empalarlo. Pero Peter Maguire lo detiene, y lo mira como diciendo, No lo hagas bro, tú no eres un asesino, May no querría esto. Y Pedrito baja el planeador y todo bien, pero el duende apuñala a Maguire. Y ahora se burla de Peter, y de la muerte de su tía, y Dios, miren esa cara de demente. Willem Dafoe es por mucho el mejor villano de Spider-Man. Como sea, Peter Garfield le tira la cura, y Pedrito acaba con el duende verde de una vez por todas. Un confundido Norman recobra la conciencia, y dice, ¿Qué pasó perro? ¿Qué hice? Por suerte, Peter Maguire está bien, y esto solo es una pequeña apuñalada, ya saben, un día normal. El problema es que cada vez hay más gritas en el cielo, y por ahí vemos que vienen Kraven el cazador, la gata negra, el escorpión, Rhino... Pero antes de que el multiverso se desate por completo, Peter le dice a Strange, ¡A la mierda señor, que todos olviden de Peter Parker y ya! Y Strange, muy a su pesar, decide hacerlo, por el bien del universo. Pedrito se despide de sus hermanos mayores arácnidos, y les agradece por todo, y los tres comparten un fraternal abrazo y qué linda la amistad interdimensional. Peter les explica a su amigo del alma y a su amada que lo olvidarán, pero les dice que los buscará y que todo estará bien, y la despedida es muy triste y cinemática, y los Spideys también se dicen adiós perrito. Un tiempo más tarde, vemos que Jonah Jameson y los medios ya no recuerdan a Peter Parker, por lo que la identidad de Spider-Man sigue siendo un misterio. Peter va a visitar a Ned y a MJ, y se alegra mucho porque ambos entraron a MIT, y como que quiere decirle algo a su amada, pero escoge dejarla ser feliz y solo le compra un cafecito y tenga buen día. Pedrito visita la tumba de May, y se topa con Happy, quien tampoco lo recuerda, pero ambos hablan de lo mucho que querían a May, y de todo aquello por lo que luchaba. Vemos que el muchacho se muda a un pequeño apartamento, donde comenzará con su nueva vida, ya no como Peter Parker, ni con seres queridos, ni nadie en este mundo más que Spider-Man. Él escucha el reporte policial y sale con un nuevo traje a la calle. En la nevada a Nueva York vemos a Spidey balanceándose, con una nueva facha inspirada en sus contrapartes de otros universos, listo para seguir luchando por el bien. Y para muchos Spider-Man siempre será Tobey Maguire, pues crecimos con sus películas, y para otros Andrew Garfield es el mejor, y para otros lo será Tom Holland. Pero lo genial es que en esta peli pudimos disfrutar de los tres. El mejor Hombre Araña es el que más emociones te hizo sentir cuando eras un niño o un adolescente. ¡Qué linda película! En la escena post-créditos vemos a Eddie Brock. Ya saben, porque al final de Venom 2 fue transportado al universo de Marvel por el hechizo de Strange. Y está sentado en un bar donde el encargado le ha estado contando de Thanos, y de Iron Man, y de Hulk. Y aunque está borracho, Eddie dice que quizá deba ir a Nueva York y hablar con ese tal Spider-Man. Pero así como llegó, empieza a desvanecerse y ha regresado a su universo. Y vemos que en la mesa dejó una pequeña porción de su simbiote. La segunda escena post-créditos simplemente es un tráiler de Doctor Strange, el multiverso de la locura. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, toca agradecer a los miembros del canal, mis suscriptores badass. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito. Y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!